Es cierto que también en Cartagena existe mucho vínculo y un diálogo constante, una muy buena relación con nuestras universidades. Ellas son el pasaporte directo al futuro de un municipio y contamos con el talento, con la investigación, con los profesionales, siempre para tomar decisiones pegadas a la realidad, sobre el terreno, a muchos de los problemas que tenemos en la ciudad. El desarrollo y el crecimiento y el futuro de las ciudades se basa en esas investigaciones, en ese conocimiento y en esa formación que se realiza en nuestras universidades. En concreto, teniendo en cuenta todos los estudiantes universitarios, tenemos más de 11.000 en el municipio de Cartagena y queremos seguir creciendo, porque eso es lo importante, ofreciendo los mejores servicios y atrayendo nuevo talento. Aparte de retenerlo, por supuesto que hoy hemos estado en unas jornadas también de dinamización de jóvenes, precisamente para que tengan mayores recursos para poder desempeñar sus conocimientos y su formación aquí en el municipio. Estamos trabajando con la Universidad Politécnica en proyectos de movilidad, estamos trabajando con la Universidad de Murcia en programas de la salud derivados de la pandemia, con cartageneros que han sido víctimas del COVID y que ahora tienen que recuperarse a través de la salud y del Observatorio de la Ciencia, de Salud y del Deporte y también con la Universidad Católica siempre con todo lo que tiene que ver con el voluntariado, con el deporte, en diferentes líneas de actuación. Realmente el conocimiento atrae talento a las ciudades y tener mayor competitividad en la ciudad de Cartagena, en la comarca y en la región de Murcia, solamente se puede conseguir teniendo un tejido productivo que sea fuerte, que esté consolidado y que sea innovador. En esta sesión ordinaria del Consejo Interuniversitario, en la sesión de hoy, vamos a analizar la solicitud de la implantación de dos grados y dos másteres, el grado de Ciencia e Ingeniería de Datos, un grado interuniversitario que solicita la UMU y la UPCT, y también el grado de Estudios de Comunicación y Medios que solicita la UMU. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!